en plena entrevista toki se recibe llamada de madonna pero que me traduzca la artista urbana dominicana toki charta gracias para él también estaba en medio de una entrevista en programas televisivos en europa recibió la llamada de la queridísima madonna vamos a ver el momento en que esto ocurrió adelante él se le preguntó que porque ya no es que se abrilla con eso no viene este programa y le dijo pero usted no me invita exactamente y donde donde ese programa mira uno de los programas más importantes o sea más famosos de todo si en españa hay otro también que se llama como el hueco que soy yo que como de otro español que han levantado suerte internacionales justin viver tú que eres fanática y el hormiguero pero no ya este programa está devaluado ya lo como así villalona por este programa que está rompiendo que te le pasó el rolo a los miguelos pero no le puede llevar el miguelo ha llevado tu sueltita y usted español se le manda me se corte se le va a su que ya no pasa que los miguelos tuvo su exacto pero ya está devaluado y viguena tu sueltita famoso pero este duro ya senta si hay es un logro que ella no lo quiera tú es bueno es un logro villalona no lo de pinga de que madonna te llame y porque todo me ha llamado porque tú no me coge el tema devuelve la llamada más oye entre madona oye que una mujer tanto usan el bobo para tú venga a vea madona amadona tú la ves caminando con cinco mil paparazzi atrás de ella para comer de seguridad y para tu parada tirarte una foto con esa mujer es una cosa del otro mundo y que ya sea que tiempo para llamar a la loca es un poco atención de amor que tiene te enamoraste enamorado independientemente de lo que sea entre toquillas y bueno y esto que estamos viendo aquí de esta señora esta señorita vamos a decirlo de alguna manera señorita no es no cuando estoy hablando de madonna 60 años 60 como 68 va para los 70 villalona por esa cirugía 58 cuenta para de 58 para cálculo pero cuidado si madonna le gusta el sol de colina 67 y no y no le nota la cirugía la buena vida tú sabes que tu mamá se ve bien por ejemplo tu mamá sabe que como me gusta le encanta todos esos escándalos así sí 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 no tiene nada en la bola pero aquí viendo a toquillas que nosotros lo hablamos creo que hace un tiempo y es que desde mi punto de vista está estoy viendo que como que a toquillas poquito a poquito la están jalando para sacarla de ese estilo de música de ella orden grado así como que ya y que ya sé que no le gusta todo el mundo para llevarla ya al plano comercial urbano verdad no sé si ustedes no está difícil eso que ya no ella no ha hecho ningún esfuerzo no país para que pase algo comercial bueno ya ese tono de boca ya tienes esa criatura no entona no viran a dios mí no ya y eso de mayo ya tiene que aguantar ella canta bonito con una loca en todo ni va a hacer algo más rápido antes miran cruz no no ya tiene que hacer ya empieza mucho en lo que es toquillas se toca tiene que tiene que bien sabe que yo sé un poquito de instrucciones de canto mira lo que tiene que hacer es olvidarte de que toquillas existe no lo está logrado y sueña con toquillas yo creo no no fuera de todo su loquera y todo ella está haciendo cosas interesantes realmente para ella salir de donde vino de aquí está ha logrado me tiene conectar con ese público y con el titán está radicada para allá de la talla no es inglés de ella de de toquillas de de call center porque ella se ha cambiado porque está bien porque ella se ha cambiado y hacía eso también eso es un trabajo de igual que cualquiera me pregunto cosas que ella tiene una hora que tú crees como que ella nace ya le entiendes rápido porque trabajaba eso ya tiene más en el diario y cogiendo llamadas de gente jodiendo tú sabes señores seguimos